¿Qué es el presidente de la República? Para poder enfrentar la ardua tarea que es conducir una nación, un estado, con todos los problemas que tenemos. Ella lo que hace es colaborar conmigo, ella lo que hace es apoyarme en las actividades que hago, como hace la familia peruana, donde una esposa o el esposo apoya a su consorte, pero cada uno tiene un rol. Y la población así lo ha entendido. Por eso es que ella tiene un respaldo muy grande en la población peruana. Y yo creo además que dentro de ese respaldo la gente ha entendido que lo que está haciendo ella es apoyar a su esposo en esta tarea que no es de poca monta. Y yo creo que en ese sentido me sorprende el egoísmo o el celo de algunos políticos que no entienden que esta labor la hace para ayudar a todos los peruanos y colaborar con su esposo que es el presidente de la República. Con ella hemos trabajado juntos la construcción de un partido porque compartimos ideales comunes, sueños comunes y eso lo venimos reconociendo a ambos desde que nos conocimos. Justamente ese ha sido uno de los temas que permitió el acoplamiento, la integración como pareja y que nos ha permitido hoy día tener tres niños. Pero el tema del Estado lo manejo yo. ¿Sus responsabilidades? Es mi responsabilidad y yo no voy a delegar mi responsabilidad. Lo que ella sí tenemos que hacer es reconocer su sensibilidad en temas sociales, que es básicamente donde ella puede prestar mejor colaboración. Y a ella le preocupa el tema de la niñez, la infancia, no solamente porque tiene dos niñas y un niño, sino porque es un tema que lo hemos vivido porque venimos de familias de zonas de extrema pobreza. Ella viene de Colta y yo vengo, mi raíz es de Hoyolo, ambos de la misma provincia yacuchana. Y hemos vivido estas cosas, entonces sabemos lo que es el costo de no tener una educación de calidad o el costo de no tener una buena economía que hace que un niño desde la niñez ya sea marcado por la pobreza y la desigualdad. Ese es el trabajo en el cual ella colabora conmigo. Y creo que lo está haciendo bien, creo que la población lo reconoce así.